Hola, bienvenidos a la sexta entrega del gameplay de SimCity. Hemos tenido problemas últimamente, ¿os acordáis de los cuelgues? Bien, he tenido que cambiar la resolución del Mac para poder jugar, ahora estoy jugando una pantalla pequeña, o sea no puedo tener una pantalla grande porque si no se queda colgado. Han colgado la actualización 7.2 que no se que incluye pero sigue siendo horrendo jugar y no dan ninguna solución. Escribese AEA en su web y no responden. Y encima tienen la poca vergüenza en Facebook de colgar que opina la gente después de su primer fin de semana jugando al juego. Así que es bastante menos el tema de AEA con el juego SimCity. Y no creo que se animen a sacar otra entrega tal cual como están haciendo esta. ¿Veis? Aquí veis, cuergue, cuergue, cuergue y tengo una resolución más baja. Tiron, 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 tiron. Y se movió. Bien, en el otro capítulo me parece que estaba con el tema de los casinos. Uff, horrenda. Horrenda. Horrenda, el control. Lo podéis ver. Lo podéis ver, ¿verdad? Eh, valación que le da la gana. Eh, estoy quedando sin agua. ¿Pueden comprar alguna ciudad vecina? Vean aquí esta región. Eh, mi ciudad vecina. Están todas las ciudades de esta región abandonadas o son partidas de prueba y la gente no ha querido volver a jugar. Yo ya que empecé el gameplay en esta ciudad. Voy a continuar haciéndolo en esta. Luz. Otro molino. Voy a dar una chicha a esto. Voy a poner uno de los grandes. Aquí. Se puede expandir el terreno para construir más. De momento dejamos así. Ay, ¿qué me está diciendo que se está botando? El petróleo. Bueno, ¿cuándo se acaba? Se acaba. Mmm... El casino. Tengo ganando veintinueve al día. seis... un 6 a 11.000 habitantes. Se van a encerrado de los centros hidroeléficos en el proyecto de la ciudad. No podré calles de avenidas. No, es aquí y más viviendas. La casa abandonada, ahora veremos el motivo de por qué la casa está abandonada, de por los impuestos o la salida puede ser. Y comercios. Y comercios. A ver, ¿qué dicen? Sanidad. Hay muchos niños enfermos. Contaminados de los humos. Clínica al borde de su capacidad. Pacientes tratados, 40. Capacidad sanitaria, 40. Muerta es cero. De momento, que se despues satisfechos. Piden un monumento. Y monumentos. Los monumentos de estos yo no sé si están en la escala o no, porque hay algunos que son inmensos. Arco triunfo, aún estable. Big Ben, vale. El arco, vale. Torre Eiffel, grandecita pero aún así. Puerta Brandenburgo, bien. Molino, también. El edificio este, es muy grande. Perestate, también. Gigalda de nana. Y la gigalda la colocas y no va nadie. Esto es para organizar eventos. Esto, esto te ocupa todo el mapa. Torre de Pisa, pequeña. Una ópera de Oslo, inmensa. El Ruttendal. Estatua de Libertad. A toda la... Yuntamiento de Astogolmo. Este inmenso también, lo de Sidney. Torre de Tokio. Torre Eiffel. Venso. Monumento a Washington, pequeño. Y esta. Algunos. Es que... Y encima le ponen pocos. Le han puesto poquísimos. Se pasan con el tamaño un montón. No. 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 O no. 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 tengo unos inmensos gastos de de transporte no se ha beneficiado ninguno, todos son ya tenía una parada de autobuses sí hay hay ya tenía, ya tenía bueno, pues ahora tengo dos si sale mal, la cierro ya y de momento el monumento, pérdidas aumentar las pérdidas luego, luego lo veré, a ver 14.000, eso es muy poco la caravana que hay para entrar, madre mía y luego dentro de la ciudad va bien que no sea, no es que sea y la prioridad, el camión de bombero hay dos autobuses que hay que ver que hay que ver que me vayan Demasiado. Vaya chufa va a quedar esto. Vaya chufa va a quedar esto. Es que cosas este juego está hecho con el puto culo. Y no se podrían poner todos orgullosos de haberlo hecho. Vaya chufa va a quedar esto. Vaya chufa va a quedar esto. ¿Qué es esto? Falta de agua. Hemos parado aquí. Ahora. Ya. Ya. Antes. Pérdidas. Hago el culo. Espera. Felicidad. Aquí hay el típico margadillo. Eh. Las clases. Ahora del terreno. Donde el alcalde solo. Vamos a hacer que crezca. Y creciendo la ciudad. Se queda pillado el juego. Ah que caballita. Aquí. Una plaza. Jardín con escultura pequeña. Me he puesto todavía y ya se está quedando. Se oscurece y se pone más verde fuerte. Es un quelter noble más. A la zona pija. Va a estar ahí. Otro por aquí Otro por aquí Voy a cambiar lo mismo, me he bajado un montón, pero también espero que se incremente un montón ahora que empiezan los edificios a crecer, veis como empiezan a, ahí está, residencia vacía, en el lateral, todo va a cambiar ya. Es en los pisitos, lo que no está el departamento de finanzas de la ciudad y por lo tanto no puedo controlar los impuestos de cada clase de sociedad. Voy a meter uno, departamento de finanzas. Y ahora sí, ahora sí que podré controlar lo que os digo. Ves, depende, baja, media, alta. Me piden un colegio, pero es que esta ciudad no me gusta como está montada. Y que tengo, meteorito, terremoto, gratis, lagarto gigante, lagarto gigante. Ya lo mismo lo meto, en el capítulo 7 lo meto, me la reviento toda. Si quieres, falta de agua, falta de agua, falta de agua. Las bolsitas amarillas son gente sin techo. Las bolsitas amarillas son gente sin techo. Voy a ir a la ciudad, voy a reventar con el lagartón. Voy a ir a la ciudad, lo voy a reventar con el lagartón. Voy a ir a la ciudad, voy a ir a la ciudad, voy a ir a la ciudad. Ya estaba bien, lo que pasa es que la tengo muy mal montada. Aparte de que los cuelgues estos te quitan las ganas de jugar Pero de todo Es horrible Yo no entiendo como pueden sacar una cosa así Y tenerla Tanto tiempo 6 meses después de la de PC La versión de Mac desde el principio Que dicen que la han hecho Que han hecho desde el principio Se puede saber que la está haciendo Y en que orden ahora la han probado Bueno no lo entiendo Vamos a Vamos a La de la ciudad Vamos a hacer un poco de caos ahora Y en el capítulo 7 abandonamos la región esta Esto no No hay otra Vamos a ver Si consigo cargarla Que es vergonzoso Que vendan algo así Por 80 euros Porque la versión que tengo bajada es la deluxe Para 4 tonterías O sea que no tengo opción ninguna Si quieres la ciudad francesa Tienes que poner la comisaría Y luego empiezan a cambiar todo La alemana La alemana son los trenes Y la inglesa son los autobuses En base a que Ya voy a darte la opción de construir toda la casa de Toda la ciudad En estilo francés En estilo alemán En estilo inglés Y no por una cosa que pongas Te va cambiando el resto de la ciudad Y ya se pueden meter Todas las DLC Por donde más les guste A las señales de A Que se han portado Bastante bien con la gente Se puede estar así Y casi media hora cargando Por fin Bueno esta ciudad Me ha gustado bastante Bueno Segunda que hice Pero Hay cosas que pasan Entonces Tengo a ver Un terremoto Aquí Y al mismo tiempo Te puede estar diciendo Que te va a caer Un meter A primera vez que hacer El terremoto Que te va a caer Sobre Gracias. 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 Y ahora que la montaña la se mira, es caro, es caro porque no tiene huevos al subir la montaña, es que encima lo hace con el puto, ah si me lo sube aquí, a la vertedera directamente, hago en la mierda y se enrosca para dentro. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, hombre, va. Un petardo va a caer, ¿no? Vamos al terremoto. Vamos al terremoto. Y la ciudad quedó hecho en cromo. Vamos al terremoto. 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 Vamos al terremoto.